Aquí caben todos y todas, nada más que tenemos una marca. Para nosotros la prosperidad debe ser compartida, porque si no, no es prosperidad. Nosotros queremos que se radique la discriminación en cualquiera de sus formas. Nosotros pensamos que todos somos iguales, y para ejercer nuestra libertad, pues tenemos que tener garantizados los derechos de paz. Claudia Sheinbaum, presidenta, por la candidatura de Morena.